Rocío Flores utiliza esta significativa foto para lanzar una indirecta a Rocío Carrasco. Rocío Flores ha escrito unas bonitas palabras a su hermano David en Instagram, poniendo de manifiesto lo mucho que le quiere. Los que conocen bien a Rocío Flores aseguran que tiene debilidad por su hermano David, y lo ha vuelto a demostrar. La exconcursante de Superviviente 2020 no se separa de los suyos tras regresar de Honduras, y está aprovechando al máximo el tiempo perdido, junto a su chico Manuel y sus hermanos a los que adora. La hija de Antonio David Flores ha compartido en sus historias de Instagram una tierna foto junto a su hermano David. En ella aparecen ambos de niños abrazados y sonrientes, junto a la instantánea un contundente mensaje. Recuerdos que me alegra la vida, como hemos crecido, madurado, aprendido, pero siempre de la mano, mi enano. Estas palabras se pueden interpretar como una clara indirecta a su madre, Rocío Carrasco, con quien ninguno de los dos tiene relación desde hace varios años. Durante su paso por Supervivientes, la nieta de Rocío Jurada lamentó que el tiempo pasa y ya no se puede recuperar, en uno de sus muchos intentos de retomar la relación con su madre. Pese a las continuas llamadas de la joven, Rocío Carrasco no tiene intención de acercarse a ellos. En estos momentos, colabora en el programa Lazos de Sangre, totalmente ajena a las polémicas familiares. Por su parte, su hija está volcada en los suyos. Y con esta preciosa publicación de Instagram, deja claro que lo único que le importa en esta vida es proteger a su hermano y su padre, Antonio David Flores, quien ha compartido esta imagen muy orgulloso de las palabras de su hija. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.